El municipio de Isnos se consolida como potencia turística del departamento del Huila, gracias al ingenio de los campesinos y a los proyectos desarrollados en laderas de gran altura. El imponente cañón del río Magdalena se ha convertido en una oportunidad para desarrollar iniciativas económicas del sector rural encaminándola hacia el turismo. Esta idea surgió hace tres años, donde quisimos hacer un panaca pequeñito. Iniciamos como ecobranja mi tío, donde queríamos que las familias vinieran a pasar a un lugar y conocieran acerca de las especies domésticas. Estamos haciendo un acompañamiento continuo a nuestros prestadores de servicio ubicados en la zona del Mortiño y en realidad en todo el municipio como tal. Con esto garantizamos a que propios y visitantes tengan una estadía cordial con todos los protocolos de bioseguridad para que nuevamente nos puedan visitar a Isnos, un destino por descubrir. Este es precisamente el mirador de Mayú, que en lengua quechua significa río y que justo en este lugar se impone como guardián del río Magdalena. De este lugar me gusta lo fresco que es, me gusta el paisaje que tiene hacia el río. Y aunque el crecimiento del sector es prometedor, factores como las restricciones por la pandemia y el paro nacional han representado grandes retos por superar. Pues estuvimos con la pandemia un poco parados y ahora pues estamos yendo otra vez adelante. Gracias a Dios pues otra vez hay movimiento de todo. El tener el trabajo acá en nuestra misma vereda nos ha beneficiado muchísimo porque nos ahorramos muchas cosas como el transporte, porque en la ciudad siempre cuando recorrimos a ir a la ciudad siempre hay muchos gastos, pero acá pues vivimos en la misma parte donde tenemos nuestro trabajo. Con la promoción del turismo en estas zonas del Huila, los más beneficiados son los propietarios de las fincas, quienes encontrarán una forma rentable de sustento en sus tierras diferente a los cultivos. Las redes sociales han sido de gran ayuda para mostrar las bondades naturales y turísticas del municipio de Isnos ante Colombia y diferentes partes del mundo. Desde el departamento del Huila informó Andrés Salazar para Enlace 13. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!